El exgerente de la Cámara Departamental de la Construcción, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ya lo tenemos. ¿Cómo está, Ingeniero? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Radio HB Online por este espacio y acá con la intención de poder invitar a toda la radio audiencia a la Feria Expo Construcción 2023. Así es, querido Ingeniero, y justamente de eso queremos hablar esta tarde, acerca de todo lo que se viene en esta Expo Construcción. ¿Qué versión vamos a vivir a partir del día de mañana? Esta es la versión número 13 y es un esfuerzo conjunto entre la Fundación Feico Ball y la Cámara de Construcción. Se va a desarrollar la Feria desde el día de mañana, jueves 2 de noviembre hasta el domingo 5 de noviembre. Y siempre con la intención de que este sea un espacio, una plataforma en el cual los distintos expositores de la industria de la construcción, principalmente vinculados a materiales de construcción, servicios, decoración, de pronto herramientas, equipos, muebles, puedan presentar su oferta al distinto público específico por un lado, arquitectos, ingenieros, constructores, pero también para todo el público en general, familias que de pronto están queriendo ampliar sus casas o están queriendo construir sus hogares, ¿no? Así es. Es una feria para toda la familia y como decía, también para la gente exclusiva que está dentro de este rubro de la construcción, de la ingeniería, del diseño de interiores. Pero además de todos los stands que van a tener en esta feria, coméntenos qué otras actividades se van a desarrollar dentro de la Expo Construcción. Claro que sí. Dentro del marco de la Expo Construcción tenemos una serie de actividades paralelas. Por ejemplo, hay una rueda de negocios a la cual nos está apoyando la Cámara de Exportadores y que se va a desarrollar el día viernes 3 de noviembre desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Por otra parte, tenemos otro tipo de eventos, sobre todo de capacitación. Tenemos un foro de construcción sostenible vinculado a las líneas de lo que es materiales de construcción, innovación y financiamiento que se va a desarrollar, lo decía, el día viernes 3 a partir de las 7 de la noche. El día sábado tenemos un conversatorio sobre la situación actual de la construcción sostenible. El primer evento que he mencionado, el foro, apoyado con Gaby Bayaris, que es el grupo, y el segundo evento de Fundación Construyendo. Asimismo, tenemos una serie de charlas técnicas que se van a desarrollar a lo largo del día viernes y sábado. Algunas de ellas, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles, vinculado a todo lo que es el diseño sísmico, instalaciones sanitarias. Tenemos igual charlas específicas, por ejemplo, de Cobose Cemento, piso, cerámica, igual de Cobose, con respecto a las innovaciones y tecnología en estos materiales colocados. Asimismo, otras charlas igual de materiales, por ejemplo, de Techo Bol, respecto a cubiertas, y otras de herramientas que tenemos de Maquita Perú y otras más. Comentar también, muy importante, todas estas capacitaciones, foros y conversatorios, no tienen ningún costo, son gratis. Lo único que hay que pagar es el ingreso a la feria, que es 10 bolivianos, que obviamente da el derecho a pasear por los distintos estantes, pero también a acceder a estos eventos que han sido mencionados. Sí, justamente eso queríamos preguntarle acerca de cómo participar, porque sabemos que también hay muchos estudiantes de ingeniería, de arquitectura, que van a querer aprovechar todos estos foros, y cómo deben hacer ellos para participar. Usted nos aclaraba que simplemente deben comprar la entrada y estar dentro de la expo construcción. Hablemos de los horarios también, y si hay una agenda para conocer cada horario de estos foros y actividades que habrá dentro de la feria. Así mismo, muy importante ese tema, ¿no? Habíamos mencionado que la feria empieza el día de mañana, la inauguración es a las 7 de la noche, sin embargo, jueves y viernes la feria va a estar abierta desde las 5 de la tarde hasta las 9, 9 y media de la noche, y sábado y domingo va a estar abierta desde las 2 de la tarde hasta las 9, 9 y media de la noche, en el Salón de Ventos del Portal, que está ubicado en la Avenida Ricardo Jaime Spreire y casi Parque Lincoln. Un lugar céntrico donde ya se ha venido desarrollando esta expo construcción años atrás y siempre ha sido un éxito, y auguramos el mismo también para esta décima tercera versión. Por favor, ingeniero, coméntenos acerca de cuántos expositores van a estar presentes y qué esperamos para esta feria con estos expositores, y si tenemos nuevos, si estamos innovando en algunas áreas. Sí, tenemos 100 expositores, entre directos e indirectos, con la presencia indirecta de 12 países participantes. Tenemos empresas de distinto tipo, algunas muy conocidas, otras también muy motivadas a hacerse conocer, a presentar empresas como Cobose, como Las Lomas, como Duralit, tenemos Electrored, Regine, Cinco, Casa Pronta, en Maquita, Perú, Tecorax, Inmobiliaria, Alplan, el Banco Nacional, de pronto también con alguna oferta en el tema de garantías vinculadas a la construcción, sistemas constructivos Bauen, Techo Bor, en fin, una gama muy amplia, en realidad, de expositores con distintos productos, servicios vinculados, habíamos dicho, a la construcción, que a su vez también es muy amplia. Una actividad muy importante y esperada dentro de la feria también es la rueda de negocios. ¿Qué día se va a desarrollar esta feria? Y si hay la oportunidad todavía para que otras empresas o profesionales del rubro puedan participar. Perfecto. Todo este cronograma de actividades está colgado en las redes sociales, especialmente en el Facebook, tanto de la Fundación FACOBOL como de la Cámara de Construcción. Específicamente el tema de la rueda de negocios lo habíamos mencionado, se está desarrollando por segundo año con el apoyo de la Cámara de Exportadores y se va a realizar el día viernes a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entiendo que ya están cerradas las participaciones, porque evidentemente esto amerita un trabajo previo de inscripción hasta ir elaborando las respectivas citas. En general, el año pasado se desarrolló esta rueda de negocios en su primera versión, se alcanzó una intención de negocios de aproximadamente 3 millones y medio de dólares y tuvimos alrededor de 60 participantes. Evidentemente esa ha sido la base o tenemos la intención muy motivados de obviamente superar estos dos indicadores del año pasado. Muy bien, ingeniero. Háblenos por favor acerca de lanzamientos que vayan a realizarse durante la feria y seguramente también ofertas que van a tener las diferentes empresas y marcas participantes. Esto también porque sabemos que en diferentes ferias es algo que llama bastante la atención a las familias y muchas esperan a que se realicen las ferias para recién realizar sus compras de diferentes materiales porque saben que hay un descuento interesante. Así es. Tenemos distintos expositores con distintos productos, con muchas novedades, asimismo, novedades inclusive de empresas ya más conocidas que están en el mercado a tiempo. Así, por ejemplo, de Cerámica Cobose, hay novedades en las distintas ofertas de pisos, asimismo los distintos productos de Duralit y otros expositores. Y es evidente lo que mencionas, que están nuestros distintos expositores con distintos descuentos, combos, con distintas ofertas y llámenes de productos que van a estar a disposición ahí de todos los que asistan, concurran a este nuestro evento, a la feria de la Expo Construcción 2023. Así es. Y empieza mañana, justo en un día de feriado, donde toda la familia está un poquito libre, despejada de muchas actividades y puede darse cita en este lugar. Hablemos, por favor, ahora del precio de las entradas para adultos, para niños y desde qué edad van a hacer la cancelación y si también hay alguna diferenciación para adultos mayores. Bien, el costo general de la entrada es de 10 bolivianos. Niños hasta 12 años no cancelan y, bueno, los adultos tampoco cancelan, ¿no? Los adultos mayores. Entonces, muy buena oferta. 10 bolivianos y pueden... Lo mencionado antes también, ¿no? Esta entrada da derecho a las otras actividades de capacitación, que los hemos mencionado, foro, conversatorio, charlas técnicas que no tienen ningún costo adicional. Así es, ingeniero. Estamos viendo también en pantallas el spot que ustedes han lanzado de la Expo Construcción. Es una alianza importante en cuanto a FECOBOL y la Cámara de la Construcción, que ayuda también para la reactivación económica del país. Estas ferias muy importantes. Sabemos que la construcción, el área de la construcción, es muy importante en todo país, en toda nación y cuanto más acá en Bolivia. Y necesitamos también hacer nuevos enfoques en cuanto a urbanismo. Y esto es un espacio que genera estas conversaciones y nuevos conocimientos también para toda la población. Ingeniero, por favor, nos vamos despidiendo con la invitación para que toda la población cochevambina y aquellos visitantes también que estén acá en el feriado puedan participar y visitar esta feria. Nuevamente, reiterar pues la invitación a través de Radio HB Online, a toda la radio audiencia, para que asistan, participen de nuestra Feria Expo Construcción del 2 al 5 de noviembre en el Salón de Eventos El Portado. Los esperamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo para usted y para todos los que conforman la Cámara Departamental de la Construcción. Sabemos que están con arduo trabajo y para nosotros es muy valioso que se hayan dado este tiempo de poder conversar con nosotros y hacer conocer a nuestra audiencia esta gran feria y las actividades que va a tener. Hasta otra oportunidad, ingeniero. Hasta otra oportunidad y nuevamente, muchas gracias por el espacio. Bueno.